En reunión cumbre, este es el verdadero radiopasillo, escapando al ángulo de la cámara, están cuchicheando, el señor Nelson Castro con... A ver, dígalo, 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 señor Marcelo Longobardi, está de visitas en este pase, un aplauso, están llegando. Qué hombre valiente venir a este pase, por favor. Qué alegría de encontrarme con vos acá. Bienvenido Marcelo, qué alegría, qué vueltas tiene la vida, por favor. Es increíble. Hola Marce, ¿vos estás seguro de que querés quedarte en este pase? Porque acá la gente sale casada, viste, lo que le pasó a Nelson. Quiero escuchar un minuto a mi amigo Pañi después. Mirá que acá Nelson vino un día y se casó con Mirta Legrán. Y esa relación sigue. Claro, por supuesto, y bueno. ¿Todo bien ahí? ¿Cómo se da el juramento para toda la vida? Mirta, ¿todo bien ahí? Por supuesto. Muy bien querida, estamos muy bien, estamos muy bien juntos, sí, sí, estamos disfrutándolo. ¿Estás contenta, mierda, está Marcelo? Muy contenta, sí, sí, sí. Está Marcelo acá. De tenerlos a todos acá es una gran mesa. Muy bien, Mirta, al fin los tengo a todos, son como mis hijos, yo los siento así. Salvo Nelson que es. Claro. Ni otra mitad. Pero no chapen ahora. No, 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 al aire no. Que la gente fantasee. Sí, que se hagan los ratones. Sí, sí, sí. Y con quién lo ves cazándose a Marcelo. Y Marcelo, a ver, de esta radio dice usted. De esta radio. Bueno, bueno, bueno. Cuidado, cuidado. ¿De esta radio? Mirta, cuidado. Ella está comprometida. Yo ya estoy comprometida. Marcelo tiene su nombre de familia. Alejandra Gallo, ¿con quién está? No, no. Marcelo. ¿Está sola, querida usted? No, no, no. ¿Cómo está, querida? Mirta, Marcelo es una persona casada con su familia, con sus hijos, ¿eh? Que no se apresuren. No se apresuren. Los vasos comunicantes, ¿no? Siempre vuelven. Marcelo, ¿hablá ahora o callá para siempre? No, para mí, en primer lugar, quiero hablar un poquito de Nelson. No, no, no. Contanos todo, por favor. ¿Por qué no? Se pone colorado. Tiene información. ¿Qué le dijiste, Marcelo? Tiene información. Reencontrarme con Nelson es un orgullo profesional. No hay hoy en día en el periodismo argentino muchos tipos como Nelson. ¿Verdad? Yo le tengo un afecto, un cariño y un respeto muy especial, ¿no? Y así que para mí es un gran placer estar en una radio donde está Nelson Castro. Recíproco. Absolutamente recíproco. Bueno, este, reencontrarme con Cristina Pérez es otra maravilla. Qué vuelta, ¿no? Una vuelta rara, sí. Es genial. Pensá que yo estaba a la medianoche y vos a la mañana. Exacto. Mirá desde qué extremos hemos desandado. Totalmente. O sea que esta radio es la unión de los extremos. Claro. De los extremistas. No, no. Y estás como renovada. Sos como otra persona. Gracias. Pero te juro. Qué bueno. Qué linda la audiencia. Es el sillón de Rivadavia. Así que nada. Empezamos el lunes con un gran equipo y muy entusiasmados. Es una gran alegría que Marcelo esté con nosotros y yo siempre tengo una deuda de gratitud con Marcelo por su generosidad permanente en mi persona y en la de todos, ¿no? Y la verdad que es algo muy bueno y no se nos enorgullece a todos que sea Rivadavia la que marque otra vez el reencuentro de Marcelo con sus oyentes aquí, ¿no es cierto? Después de su experiencia en los Estados Unidos y demás. Así que es un motivo de felicidad para todos. Y porque además van a encontrar en Marcelo, los que no lo conozcan, una persona fantástica para trabajar y demás, ¿no? Así que eso también tiene un valor, ¿no? Si llegas en un momento, Marcelo, que es un momento desafiante para los periodistas también, muy desafiante. Para hacer periodismo. ¿Cómo ves vos este momento tuyo ahora en el calendario de esta realidad tan jodida que tenés? Yo voy a hacer mi trabajo y mi trabajo es el trabajo de ponderar las noticias, ¿no? A mí me parece, y vas a coincidir conmigo Nelson, seguramente y Nacho también, que las noticias han perdido valor. Sí, claro. La idea de las noticias, de cómo ponderarlas, de cómo presentarlas, de cómo comentarlas, de cómo juntarlas o desconectarlas, de cómo enchufar unas con otras, ¿no? Hoy en día todo es una suerte de catarsis colectiva, ¿no? El periodismo ha perdido la esencia central de su misión, que es informar, ¿no? Vos escuchás hoy programas de radio o de televisión, si yo estoy enterado de las cosas... Sí, sí, son un gran desafío. No tengo idea, no lo puedo saber. Sí escuché insultos, escuché diatribas personales, escuché cosas verosímicas, no sé si son ciertas, ¿entendés? Pero yo tengo esa inclinación a la ponderación de las noticias. Por eso hago esos famosos resúmenes que hago a la mañana, que los voy a volver a hacer, por supuesto, que para mí son... Me toman mucho trabajo, obviamente, y que son una continuidad, que empiezan este lunes y terminan dentro de cuatro años. Es decir, no es un que agarra los temas, los tiras a la basura y empiezas de vuelta en el día siguiente. No, y sabes que, siguiéndote en lo que estabas planteando... Yo creo que, en efecto, hay una suerte de catarsis colectiva o de periodismo furioso, por momentos, y que la gente está esperando una mirada honesta de la realidad, con elementos y argumentos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Que eso es lo que uno puede... Y que esta radio ha hecho un esfuerzo enorme en tener un plantel de periodistas... Normales. Pero vos sabés que, vos sabés que, este es además, y en eso va a estar ocurridos míos, porque ha sido protagonista de noticias a nivel global importantes, es un momento interesantísimo, con independencia de nuestras perspectivas personales, que todas las transmitimos, por cierto, es un momento fascinante. Está pasando de todo, todo el tiempo, en todas partes, ¿no? ¿Vos te acordás que en nuestra época, en los 80, una noticia duraba una semana? Sí, claro, ahora se agotó. Ahora dura un minuto. Igual, Marcelo, vos no podés arrancar sin la bendición del Papa. Yo creo que sin la bendición del Papa. Ah, no, no, sí, sí, no, no. Yo creo que sería arrancar con el pie izquierdo. Fundamental. Fundamental. Vos sabés que el Papa los casó a Nelson y a Mirta. Sí, claro. En este pase pasan cosas tremendas. Tremendos. Y eso es una... Y ahora está raro el Papa. Un asunto, Mirta. Yo quisiera comer... Sí, querido. ...canelones hechos con Nelson. Sí, sí, sí. Es un gran cocinero, tiene una mano. ¿Sí? Tiene una mano. Yo lo conozco bien a Nelson, pero no conocía, no conocía su inclinación a cocinar canelones. Sí, sí, es muy bueno. La receta que he leído. ¿A vos te hace canelones, Mirta? No, no, no sabía esto. Claro, claro, no lo sabía. No se lo tenía bien guardado. Sí, sí. Hasta incluso he leído con detalle, que le ponen hasta paté al relleno. Es el secreto Nelson. Le díselo, Mirta. Estoy faltando la verdad. Sí, porque efectivamente se ve la nota. Le díselo. Se lo dio a la cobardía, vos no. Le ponen paté. Me tenía, me ocultó el canelón, es muy bueno. Te ocultó el canelón, Mirta. He leído meticulosamente la receta del canelón. Embadurna el canelón. Embadurna el canelón. Pero es un canelón complejo, además. No es que es un canelón y le metes... ¿Vos cómo haces el canelón? Le metes un poco de verdura, yo todo. Yo al canelón de Nelson nunca lo puse. No, lo que le sugiero que prueben de Nelson son las pastafrolas. Ah, también. Sí, sí. Qué completo. El canelón de Nelson es como el frente de todos. Tiene cualquier cosa adentro. Bueno, pero... Es una mezcla de ingredientes raros. Se publicó. Esto es Masterchef ya. Escucha, se publicó en el diario Clarín con meticulosidad. Nelson confesó haber... Efectivamente. Cometido. Vendido canelones. Efectivamente. Así es. Ganó plata. Ganó plata, ¿verdad? Ganó plata con eso. Y buen dinero, sí, sí. Y terminó de periodista. En dólares. ¿Por qué terminaste así entonces? Era un negocio. Era como... ¿Qué hace yo? Le a Todumas, ¿no? Brandis Malman. Estarías en la quinta avenida, Nelson, vendiendo canelones ahora. Por favor. Pero deténganse en el relleno. Si alguno lo puede encontrar, le danlo después. Es muy bueno. El relleno. Vamos a buscarlo. Es un relleno muy complicado. Hay que tomarse un laburo. Mirta está consternada. Está absurda. Está absurda. Mirta te cuento que contó esto que lo le dio, lo pendió de su madre. Sí, sí, sí. Pate, verdura, ¿qué más le ponen? Sí, sí. Queso. Queso, ricota. Sí, sí, es muy bueno, ¿eh? Increíble. A ver, Padre Jorge, Padre Francisco, por favor, necesitamos una bendición. Una bendición importante. Fratelli Sorel de Buonasera, son muy felices de recibir acá. Pero puede ser un español, Padre. No, no, lo mío es el cocolich. Hablar un poco en castellano y otra parte en italiano. Como quiera. Recibirlo acá, querido compañero Marcelo. ¿Compañero? No, no, no. No, compañero no. Pero no se había retirado del peronismo, Papa. Ah, también se retiró del peronismo. No, no, no. Nunca fue. A diferencia de su... No, porque ahora no conviene decirlo. Al señor, a Marcelo, digamos, compañero es un editarmento. Sí, sí. Marcelo, que te estuve leyendo y escuchando últimamente, estás mucho con la agenda global. Bueno, ¿a usted le preocupa? Usted también, Padre. Tiene una encíclica sobre eso. Usted también. También. No vino todavía. Coincidimos con eso de ir en contra de Trump y todo eso. Pero, por favor, te pido que estés presente ahora, sobre todo con el sufrimiento de la gente. Sí, claro. Con los pobres. Hay gente del otro lado que la está pasando muy mal por culpa de un gobierno que yo no apoyé. No, claro, no. No, no, por supuesto, no. Así que te pido que estés atento. Bueno, si me lo haces. Que hay gente que no está comiendo. No me hables del golf. No, Padre. Es un deporte neoliberal y elitista. No, si uno habla de los problemas de la gente y todo eso. No hables del golf. No, no. No, bueno, yo creo que ahora habría que pedirle a Lilita Carrió. Sí, vamos. Pero no me bendijo. Ah, no me bendijo. No, no lo voy a bendir. No lo bendigo un carajo. ¡No! No, no. Padre. Lo voy a tener a prueba. En serio. En serio. En el purgatorio. En el purgatorio. Pero una bendición no se le niega a nadie, papá. Bueno, pero... Usted le mandó rosarios a Budú. ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Por eso. No estuvo preso. No. Tiene que... Claro, le faltó el requisito. Si tuviera delito probado es otra cosa. Me debe una bendición. Por eso. Queda pendiente el rosario por si alguna vez tenés alguna contravención. Cómo no, cómo no. Igual, escúcheme, Padre. Usted lo casó a Robertito Funes con Margarita Stolbizer. Sí, 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 sí. Lo casó a Nelson con Mirta. Imagínese. Una bendición a Marcelo, por favor. No nos va a negar la bendición. Soy el poxy pol de esta rara. No. Unos elementos raros. ¿Usted puede bendecir gente que no es muy fanática religiosa? Sí, no tengo problema. Sí, sí, no tengo... Yo odio a los fanáticos. Viva Perón y el ciclón. Muy bueno. Bueno. Muy bueno. Se me debe la bendición. Totalmente. Así que importante viene cuando llegue. Bueno, y doctora Carrió, ¿llegó Marcelo? Llegó Marcelo, doctora Carrió. Hola, Marcela. ¿Cómo estás? Hola, bendita. ¿Cómo estás? Divino. ¿Estás con la carterita, todo? Sí, sí. Yo agarro la carterita y me voy a comer pizza. ¿En serio? ¿A las cuatro de la tarde? Sí, no hay horario para la pizza. Yo lo hice con Pino Solana, lo puedo volver a hacer. ¿Comería pizza con Marcelo, entonces? Sí. Depende. ¿Cómo? ¿Por qué? Si defiende a los Karner, no. Ah, no, no. No, no. ¿Cómo buscaron? ¿Cómo es Karner? Poco difícil. A los Karner. Poco difícil. ¿Karner? ¿Karner? Poco difícil. Carter, ¿quién? ¿De quién? Pero salúdelo, que vino. ¿Quién? Claro, salúdelo. Hola, Marcelo, ya le dije. No, perdón, saludó. Bendiga el desembarco. Lo voy a invitar al desfile que vamos a hacer este fin de semana largo. ¿En serio? De la colección de Baililita. No te la pierdas porque es maravilloso. ¿Y tiene algún diseño que le pueda servir a Marcelo para esta nueva etapa? Tengo un pareo. No, no, pero bueno, no. No, pero... ¿Cómo un pareo? Lilita. Es una camisa, no puedo hacer una camisa. Una camisa, patalón, elegante. Pero es muy transparente. Claro. A no ser que lo quiero usar. Una chalina como... La chalina. Muy buena idea. No, no usamos. ¿En serio? Chalina nosotros. Todo es así, largo. Tiene que ser largo y con flores. Tipo... Como la corbata de Nelson. Claro, claro. Mira, ese diseño es Baililita. Baililita. Sí, total. Ojo que se va a poner celosa Mirta. Qué corbata Nelson, ¿eh? Sí, sí, sí. No habíamos reparado en la corbata de Nelson. Totalmente. Hay que ser valiente para salir a la calle así. Sí, muy bueno. La combinación de colores, ¿no? Pero sí, es tan elegante que no te das cuenta. Totalmente. Yo creo que no conozco a Nelson sin corbata. Sí, es difícil que habrá dicho sin corbata. Nosotros... Hubo una época en que nosotros compartíamos edificio de radio. Yo hacía la mañana de América. Claro. Hablando de los años... 90. De los 90. 90. Y él hacía la mañana del Plata. Plata, sí. Salí volando. En eso me tuvo que salvar la papa, ¿te acordás? Te socorrió. Qué época, ¿no? Qué época, ¿no, Nelson? Dios mío. Bueno, el asunto está en que... Sí, bueno, así que por eso... Él duerme vestido, sí, sí, yo lo sé. Nelson llegaba. Así como está ahora, se acostó a noche. Yo tenía un equipo que estaba compuesto por Willy Coban. Sí. Horacio García Blanco. Sí, sí. Completamente maravillosa. Y Charly Fernández. Sí. Y Nelson tenía su equipo en radio del Plata, que estaba en el estudio de Rofre. A metros, ¿no? Y Nelson estaba todas las mañanas haciendo una cosa completamente impecable. Así con corbata, traje, perfecto. Increíble. Entonces, permíteme una pregunta que nos he hecho durante 30 años. ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! Anotaba en Turita. ¿Puedes llegar así hasta la noche, hasta tres noches y todo? ¿Sí vestido? Ah, sí, claro, por supuesto. Así que ese es mi día. Igual para Telenoche te cambias. No, por supuesto. Sí, sí, obviamente. Ah, ok. Sí, sí, no, no, para Telenoche es otro traje. Pero me encanta usar corbata, así que me gusta mucho, me divierte. Yo tengo videos, tengo videos del señor Nelson Castro caminando en la cinta. Sí. Así, con traje, corbata y charina. Lo he visto, lo he visto. ¡En pleno verano! Lo he visto en Mariloche, sin corbata. En corbata, sí, claro. En Mariloche, sí. Sin corbata. De vacaciones. De vacaciones. Claro, por eso Nelson fue con corbata a Ucrania. Claro. Pero vos, Chiche, ¿cómo fuiste? Claro, claro, claro. Yo fui vestido así nomás. No, estuviste muy bien. Yo traté de mimetizar un poco con los ucranianos, pero no me supieron entender lo que yo tenía en la cabeza. Sí, gracias. Yo llegué y les dije, ¿y el catering, chicos? Claro, y no había. Estaban en guerra, ¿no? Sí, pero... Acababa de empezar la guerra. No, Negrita, yo escuché que Nelson dijo, él no sabe lo que son los supermercados, parece que no hay guerra. Sí, así es. Él fue a comprar, sí, ¿no? Entonces yo no me explico cómo no me recibieron con un catering. Chiche, ¿qué consejo le das a Marcelo? Claro, claro. Yo te digo una cosa, yo lo escuchaba mucho cuando estaba a la tarde, ha sido un resumen espectacular. Sí. Mucho en la radio. Dejá hablar poco a los columnistas. No. No, 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 no. Vengo de una reunión donde hablamos exactamente de lo contrario. Claro, ¿cómo vas a hacer eso? Chiche, pero no seas tan jodido. Él tiene su estilo, él tiene el suyo. ¡Me vas a interrumpir, carajo! Esto es un consejo que me dio Romay cuando hacíamos la super mañana en Radio Libertad. Me dice, ¿por qué te... Siete horas. Sí, pero me dice, ¿por qué te la mesa rodea de tanta gente? Si la gente te quiere escuchar a vos. Siete horas. Nadie se acuerda de los nombres de los programas. Dice el programa de Chiche, programa de Longo Barrio y todo. Escúchame, vas a tener a Maite Peñuñori que hable poco. No, pero Maite, gran periodista. La gente de Maite. Hablé poco. Pero no se agarra, Chiche. No, pero en la Sorteri va a estar. Y Nacho. Nacho, ¿vos vas a estar también? Sí, pero deje las diferencias que tenemos en este pase y hable bien. Está acá, hable bien de mí. Vos estás en todos lados. Vos estás copando todo. No, no estoy copando nada. Vos estás copando hasta la mañana, a la tarde y los domingos. ¿Vos podés creer que te pendejo? No, ¿por qué me insulta? Bueno, come. Pero tiene miedo. No te calentés, por favor. No te calentés, por favor. Muy pronto, qué sé yo, seguro que... Chiche, ¿te va a dar algo? No, Fénix va a anunciar el recital de Ignacio Ortega. No, no, soy periodista, soy colombinista. ¿Quién va a matar? José Gabriel Carabajal, también, periodista deportivo. No interesa a nadie. ¿Cómo que no? No interesa a nadie el deporte. Claudio Sin, también. Sí, médico. Grajea. No, médico grajea. Diga, por ejemplo, no hay que tomar vino, listo. No, no, bueno. Esas cosas. Recomendación. ¿Willi Cohen qué? ¿Cómo Willi? ¿Qué sé yo? ¿Willi? ¿Qué sé yo? Gran Willi. Gran compañero. Bueno, pero tiene su programa a la tarde, entonces a la mañana tiene que hablar poco. ¿Pero qué va a decir? Nada. ¿Pero cómo va a hablar poco si es periodista de economía? ¿Y a la locutora la va a dejar hablar o no, Chiche? La locutora es... Bueno, la locutora es... Sí, tiene que decir la temperatura y ya está ahí. Bueno, hagamos la prueba, Chiche. Por ejemplo, usted presenta el tema, yo arranco a hablar y usted me dice hasta dónde... Pero primero tiene que decir todos juntos. Hola, Chiche. Hola, Chiche. Todos juntos. Hola, Chiche. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están ustedes? Les pasaron 16 minutos a las 4 de la tarde, toda la República Argentina. Todo bien, todo legal, todo wonderful tropical, todo haciendo palmas, todos ladrones primero al último. Todos turros y recontrarrequete, mil turros. Como dijo el ex ministro de la Corte Suprema, el doctor Fayt, que ya no mira desde el otro mundo. Pero que en su momento tuvo la osadía de mantenerse hasta el final del mandato de Cristina y renunciar cuando ella se fue. Y después de ahí se murió, le tapó la boca y se murió. Yo quería preguntar, ¿esta cumbre de viejos meados que hubo en el CSK? ¡Qué feo olor, ¿no? Es muy difícil. La imagen, ¿no? Es muy... ¡Qué vao que llegaba! Estamos hablando de modernidad, todo. Y me traes a Zapatero, a Pepe Mujica, todo eso. A Evo. A Evo, sí, Correa, sí. Le busco otras metáforas, Chiche. Ya estoy para volver con la revista Gente. Muy viejo, todo. Pero rancio. No estoy en contra de la vejez. No estoy en contra de la vejez porque los viejos tenemos que ocupar y eliminar a estos pendejos. No, pero todavía no lo dejó hablar a Hortel. Claro. Saluda a la vejez. Nos está visitando a Marcelo. Le estaba dando una clase de conducción a Marcelo. Ah, ok, ok. Vos tenés que hablar, hablar sin punto y dijo Marcelo, cómo hacer como Gabriel la Cerruti. Es hablar, hablar, bla, 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 chiche. Y después... ¿Qué se te suma? Pero a Cerruti no le va bien. Pero a lo costado, ¿qué se te suma? Mmm, ajá, mmm. Y eso te hace en el clima. ¿Qué pasa? La clase es como si él ahí hace el comentario. A ver, por ejemplo Bueno, ayer en el Centro Cultural Kirchner Cristina lo dejó afuera Alberto Fernández Listo, es todo lo que me interesa saber No me interesa cómo, por qué No me interesa Pero es un datazo ese Deje lo que cuenta A ver otro dato revelador Bueno, en diciembre iba a participar el presidente Finalmente la cámpora Le transmitió a la Casa Rosada que no tenía que estar Porque iba a ir Oscar Parrilli Ah, ¿puedo seguir? No, no ¿Murió alguien? Como cuando me llaman los mobileros Me dicen, la calle está muy bien Chiche, no es un choque ¿Murió alguien? ¿Por qué me llamas, pelotudo? ¿No le parece relevante, Chiche? Por favor ¿Pasó algo? ¿Dijo que va a ser candidata? Entonces no pasó una mierda Después de esta maestría de Chiche ¡No me rompa la pelota! Que el pelado de Crónica Que ahora es de América Le tendría que contar a Marcelo ¿Qué hacer con el chaleco antibalas? Yo hice siempre exactamente lo contrario Y muy mal no me fue Va hasta ahora Chiche Chiche, dejalo a Trebu Que lo va a hacer El pelado ¿Cómo te va, Marcelo? Hola, pelado Te respeto mucho Gracias Muchas gracias Gran incorporación Muy bien Gracias Bueno Vas a hacer el programa ¿Le dice usted, pelado? Chicos Chicos Por favor Vas a hacer el programa desde la calle Porque yo lo estoy haciendo ahora ¿Sabés qué? Rompí la comodidad Ajá Estaba muy cómodo en el estudio Todos decían El pelado va a 24 Yo salí a la calle La cruel verdad Entrevisté cartonero Estuve en constitución Se puso un chaleco Te pusiste un chaleco dudoso también, ¿no? La tirábica No, era un chaleco La cantidad de zombis que hay ahí No, yo voy a estar acá en el estudio Acá, va a estar en el estudio En el estudio ¿Qué le recomendás a Marcelo? Hacer radio así, de parado No, no, usted no Porque estás en el estudio Y te acostumbras a la silla Sí, ¿qué pasa? ¿Y el periodismo qué es? ¿Qué es? Buscar datos Opa Pero usted hable un guardi Pero lo puede buscar sentado No puede dar ningún consejo Pero, chicos Lo puedo decir esto Su caradura Pero, digo Lo puedo decir esto Hoy al aire Lo que quieras Acá no hay censura Cagaron a los jubilados Hoy No, con los modos ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí Yo quiero que me expliquen Porque salieron todos de la reunión Sí Y la gente, los bancos Todo dice maravilloso Sí, en serio Y yo cuando esa gente me dice Que está todo bien Yo me agarro los bolsillos Opa, no Yo no quiero desconfiar Yo no quiero desconfiar Claro Yo no quiero Pero, ¿tiene algún dato Que sustente esto que está diciendo? Yo no escuché mucho Que dijera maravilloso Bueno Adelmo Gavi No, no dijeron Tres Tres testimonios A ver, ¿cómo es, Ale? Tres testimonios Yo te quiero mucho Te respeto Gracias Vos sabés, ¿eh? Sabés mucho de Economía Yo sé mucho de Economía Y no sabés En perfil los domingos Tu columna Bueno, dejá de hablar Dejá de hablar No sabés cómo me levanta el ego Que justo vos me lo ves A ver Sí, dale Oíme Sí Los tres testimonios positivos Sí Que se conocieron de la reunión Casual y curiosamente Los difundió el mismo Ministerio de Economía Claro, claro Sí Porque después Tuvieron que salir Ellos salieron a decir otra cosa Sí O sea que son voceros Del Ministerio de Economía Sí, son voceros Pero los voceros de Economía Difundieron eso Son como los stickers Del superministro Pelado Lo dijiste vos No, no Ahora Tenés que chequear Tenés que chequear Ahora Ahora, ¿para qué sirve Lo que anunciaron? ¿Querés que te cuente Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para contener Los dólares Financieros O sea Ahora Le especifican Sí Los fondos a los viejos Para frenar el dólar Sí Estoy entendiendo bien Le permiten a los Más o menos Le permiten a los bancos Hacer una operación financiera Que hasta ahora No se podía Ahora, si vos Me preguntás Si esto va a servir Para contener La brecha cambia Si va a servir Para contener La suba del blue Que bajó un poquito Pero va a subir En los próximos días O si sirve Para resolver El tema de la inflación No Un placebo Un placebo Muy bien Igual Chicos Menos que eso Chicos Cuidado Cuidado Que hay un mensaje De ritondo No, no, no Pero pará Pará Porque quiero decir esto Un gobierno Porque después me dicen Pelado Vos sos gorila Pero un gobierno Un gobierno Un gobierno que se decía Nacional Popular Todo eso Hoy a los jubilados Los está cagando No, no, no Pará, pará Se puede decir Están tomando la merienda Los chicos pelados Los está cagando Mirá Sí, hay un whatsapp De ritondo Para Marcelo ¿Lo escuchamos o no? Sí, claro Sí, vamos Vamos Bueno, le quiero dar La bienvenida Qué bueno A Marcelo Estuve recién Renugando Con su chofer Con Perlito Que sabe Recorrer lugares Inhóspitos Conurbano Sí, exactamente ¿Se lo ha cruzado Usted en el Conurbano A Carlito? Él me guió Claro Ajá Él lo guió Hemos conocido Cada lugar con Carlito Ah, mirá Así que le queremos Dar la bienvenida Pero por favor No lo quiero escuchar Que raye a la gente Junto por el cambio ¿Cómo que no? No, no, no Escuchamos la cosa ¿Qué quiere decir que raye? Marcelo Al primer Aperomacri Que te escuche No Me vengo acá a la radio Y te pego un tucumanazo Un segundito Interradio tiene una novedad Interesantísima Que yo no lo he visto nunca Ni acá ni en Estados Unidos Esto no lo vi ni en CNN Que es que la gente Hable con el Whatsapp Sí, claro Sí Uno puede dialogar Con el mensaje de Whatsapp Totalmente Si hacemos eso también Es bueno Esto es interativo Claro La cosa sana Claro Claro Escúcheme Él va a criticar A quien tenga que criticar A ustedes también No, vamos más ¿Cómo vamos más? No, no, no sea intimidante No rayemos la alternativa Miren las cosas que están haciendo ustedes ¿Cómo va a criticar un montón? ¿Qué estamos haciendo si no somos gobierno? Están peleándose todo el día Pero no Estamos intercambiando ¿Qué intercambio? ¿Por qué habla de costado? Nosotros Intercambiamos Es otra acústica No parece que hay mucho intercambio Nelson y yo creo que hemos aprendido En los últimos años Las dificultades que tienen ustedes Con las críticas Sí, sí Particularmente Sí El expresidente Macri Sí Ya lo tuvo que mencionar Claro, claro Ya la cagaste Claro, no No, no, no Es la verdad Pero veía en un costadito Usted con Macri Bueno, pero lo tuvo acompañado Usted también lo padeció a Macri Como presidente Gracias de culata ¿Quiere que le recuerde Cuántas veces lo atendió Macri Cuando usted era ministro de la provincia Era una observación Cinco veces Cinco veces en cuatro años Bueno, pero es el vos ¿Qué querés? Bueno, cinco veces en cuatro años Es el jefe Marcos Peña Usted lo tenía bloqueado En la Casa de Gobierno Igual, ¿saben quién está preocupadísimo? Es indirratable, Marcos El gato silvestre está preocupado Sí Saludalo a Marcelo Saludalo Se han juntado Los odiadores cereales En una sola emisora Gato Solo falta pasar por la puerta Y tirar bananas La caula de gorila Está completa Ya están todos Los defensores De Pepín Rodríguez Simón El prófugo ¿Qué dice? ¿Qué dice? No Pepín Rodríguez Simón Ahora Pero gato Está por ser detenido Y he traditado Y oh casualidad Empieza en Radio Rivadavia ¿Qué tiene que ver? Marcelo Longobardi ¿Y qué tiene que ver? Ya tiene defensor Yo Pepín Rodríguez Simón Pero gato No tiene nada que ver Jamás en la vida Defendí eso Para que veas Para que veas Que te estás equivocando Mirá lo que dice Bonelli Marcelo Explícale al gato Este es un colega Obvio Muy bien Este es lo nuestro Claro No, vos que lo conocés Un abrazo Marcelito ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Estás contento Marcelo Que va a venir Marcelo a la vida? Tu tocayo Sí Sí, qué sé yo Pero una voz Una voz crítica En este momento Bueno, pero Se suma Está bien Me chupo ¡No! Marcelo Estamos al aire Marcelo No, buenísimo Se suma Una voz importante Todo eso Pero bueno ¿A cuánto se robó? La dólar Tremendo ¿Por qué la feminiza? No Vos sabés que yo fui el primero Que hablé en inclusivo Ah, sí Este Sí No vuelve más a salir gallo ¿A cuánto está? ¿Y cuál fue su incursión inclusiva? ¿Cuál fue Marcelo? Responete Responete Muy bueno Este Sí, claro No, yo por ejemplo Ahora me acuerdo En vez de me importan tres rábanos Dije me importan tres rabinos El problema es cuando dijiste Qué pena, ¿no? Sí No vamos a poder seguir ¿A cuánto cerró el billete, Ale? Bajó, bajó un poquito Bajó un poquito Sí El micrófono, querida Bueno Pero va a volver a subir Marcelo 2004 Mira, el dato ¿Sabés cuál es? Bueno Éxito momentario De la martingala De Sergio Massa 2400 El ritmo país La martingala Este conejo que sacó Sergio Massa Tiene algunos signos vitales Claro ¿Está vivo el conejo? No sé si será el de la famosa Este Marca de pila Pero Algo está funcionando Muy bueno Momentáneamente Bueno, pero foto logró, ¿no? ¿Viste? La foto que es importante Para él la logró Totalmente Bueno La foto Vamos a ver Gabriel Rubistein Hoy volvió a tuitear Le sacaron el bozal nuevamente Respira ¿Está todo bien? Sí, que es increíble Que esto sirve para reencauzar La macroeconomía Eso dijo Rubi Totalmente ¿Y podemos hablar con Víctor Hugo? Sí, claro Yo quiero pedirle a Víctor Hugo Que relate este momento Sí, claro Que relate este encuentro Esta reunión cumple La llegada de Marcelo, sí La llegada de Marcelo Sí, sí ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes ¿Cómo estás? Acá está Marcelo Con la musiquita del avión Del avión con las vacunas Tenés un tono un poco Supuestamente Enojoso Esta llegada De este nuevo piloto Es el despegue de Radio Rivadavia Así que por eso Vamos a recibirlo A este ex empleado de Mañeto No, no, no ¿Cómo ex empleado de Mañeto? Ahora empleado de Figoli Con toda la alegría Bienvenido a Radio Rivadavia Marcelo Longobardi Muchas gracias Y se hace cargo A partir del lunes 27 de febrero Muy bien De la transmisión De las 6 de la mañana Sí Por favor no me apures No, ponés emoción Veo que estás un poco Estoy en emoción Yo sé que como estás a favor Del macrismo Estás a favor De que vayas rápido Porque te querés fugar Como fuga divisas El macrismo ¿Vos estás enojado? No, para nada Bueno, dale Yo lo quiero mucho Este sonido ¡No! El lunes 27 de marzo El lunes 27 de marzo Llega a los micrófonos De Radio Rivadavia Marcelo Longobardi Con un gran equipo Willy Cohen En economía Muy bien O siempre Haciéndole Loas a los mercados No, no se los voy a permitir Willy comenta los mercados La voz de las cuevas No, no La voz de las cuevas Willy camina a la calle Claro, claro El doctor Claudio Sini Sí, sí Quien estuvo muy bien Como ministro de salud De Daniel Scioli Y ahora está operando Oh No Así lo ha abierto No Nada que ver Con un bisturino Con un tramontín Acá en los estudios De Radio Rivadavia José Gabriel Carabajal Que es el único que me gusta Porque es uruguayo Y en el frente amplio Como yo Y tenía el mismo tono de voz En algún momento Yo Es un grande del deporte Muy bien El único que vale el equipo Lo dejaste ir Lo dejaste ir Maite Peñoniori Sí, gran colega Acá está Maite Vamos, vamos Bueno, vamos Saludá Maite Vamos, saludá Maite Hola Es una espía de Ángel Debris No Cuidado Es una espía Cuidado Porque esta noche Vamos a aparecer todos en el LAN Me gusta decir LAN LAN Como dice Andrea Tabuada LAN Y Romina Aldana Está en locución Un equipo De gorilas ¡No! ¡No! ¿Cómo gorilas? De periodistas Colegas Profesionales Imperialistas ¡No! Pro Paramount ¡No! ¡No! Lamentable Espero que realmente Les vaya muy, pero muy mal Esa parte no la entendí Porque, ¿cómo Pro Paramount? No, no lo sé Ya está Cristina Pérez Es una embajadora de Páramo La radio Es embajadora Sí, sí Es embajadora de Páramo Está clarísimo ¿Por qué la sacaron de la casa A Romina? Diputada Diputada kirchnerista Empezaron a estigmatizarla Con que era La peroncha de la casa Eso decía el Alfa Que es la embajada De los Estados Unidos Igual hay un último momento Sí, sí El presidente quiere Saludarlo a Marcelo Saludar a Longobardi Sí, sí Desde Mendoza ¿Podés creer? No te pasó nunca Que te salude Apenas llegado el presidente Pero no vino con el tren No vino con el tren Porque si no llegaría Pasado mañana, ¿no? Ni con el té caliente Marcelo Que mata todos los virus No funcionó eso Lo del té caliente Eso no funcionó Pero acá en Mendoza Funciona muy bien el vino El vino Como recomendó alguna vez Ginés Claro, claro No solamente mata los virus Sino todas las penas En serio Todas las penas Y estamos acá inaugurando el tren Que es un tren que No, muy bueno ¿Se está durmiendo? ¿Se ha comenzado? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? 25 horas podrían darle Está muy bien Se está durmiendo Pero un poquito más de velocidad ¿No es cierto? El tren Es algo vital que Sí Pero ¿por qué no llegó usted? Se durmía ¿Por qué no llegó usted en el tren? No, no, no Yo llegué Llegué en helicóptero Y en avión Porque el tren Es de los argentinos ¿Y usted? Yo hubiese Yo estaba muy mal Que yo me hubiese apropiado De algo que pertenece Claro A los mendocinos A los mendocinos Presidente ¿Le puede explicar a Marcelo Cómo fue el tema De la caja de vinos Que contó Ricardo Roa En su columna En Clarín Que se lesionó la columna Levantando una caja Quería decirte Querido Marcelo Que esto sucedió Un fin de semana Estaba con mi querida Fabiola Ajá Justo dejaron una caja de vino Pedimos ahí Por las redes sociales Una caja de carcazones Ajá Era bastante pesada Que sepa No, no sepa Yo no pregunto Claro, claro Y entonces Si tiene alcohol Va para adentro Y entonces Y entonces me la dejaron No había ni un Nadie que me la dejara Y me tuve que Me tuve que agachar Caramba, ¿cómo hizo? Hice este movimiento A ver Y presionó la raíz Y luego se rayó El disco Claro Y el cúbito Ese vino a rayar Quedó bastante Bastante lesionado Pero este presidente Solamente Es la La diferencia Que yo me agacho Claro Para agarrar cajas de vino Pero no me agacho Frente a las exigencias Del Fondo Monetario Internacional Como hacían algunos Y algunos Esa es la gran diferencia Bueno, masa ¿Qué pasa? Es uno de ellos Es el que está a cargo De la economía Bueno, es lo que está Yo lo que digo Es que como dijo El gran Antonio Cafiero Alguna vez ¿Cuándo? El que sueña solo Solo sueña Ajá Y en sus sueños Se ensueña Yo los invito a todos A que nos acostemos ¿Cuándo dijo Cafiero? En un buen colchón ¿Cómo es el colchón Que a un piso te pase? Gani Gani, gani En un buen colchón gani ¿Dónde consta que Cafiero dijo eso? Para que podamos unir Nuestros sueños Que nos ensueñan No queremos dormir con usted, presidente No, no, no Pero yo los invito a soñar Con un futuro mejor Que seguramente será este lunes Sí, claro A partir de las 6 Muy bueno Muy bien Por fin, presidente Qué lucidez Qué lucidez Muy bueno Muy errado Igual el gobernador de la provincia También quiere saludar Upa, sí Todos Felicito ¿Me tengo que ir ahora? Sí, ya está Está el taxi Next Está el taxi Next ¿Qué me raja? Ya está Te vas, Albert, eh Te vas Te vas Bueno Porque como gobernador de la provincia de Buenos Aires Quiero saber si Marcelo va a hablar en inclusivo Que es fundamental Ah, claro Para llegarle a todos A todas y a todes Va a hablar en castellano Con arences y las mujeres No me chicanes con eso Uy, qué mala onda Eso es típico Eso es típico de una machilula Pero por qué no lo saluda Primero Salúdelo Marcelo, gobernador Un poquito educado Buenas tardes Marcelo Sos un periodista que tiene una credibilidad Credibilidad Solita Absoluta Tiene por ejemplo las palabras No sé ustedes Pero yo no lo conozco Y yo nunca lo vi No, yo tampoco Una vez, una vez Una vez No nos conocemos Es el día que lo veo Yo no me junto Con gente que representa Intereses foráneos Oh, guau ¿Qué se aplauden? En realidad Si usted quiere hablar en inclusivo Le tendría que decir Marcele Claro, claro Y no le responde Marcele Longobarde Lo que pasa es que yo no Eso de representar Para mí es malo Longobardo 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 es mejor Te gusta el bardo, Cristian No me corresponde No le hagas caso a este chiquitín Que no No le da la nasta Bueno ¿No le da qué? La nasta Sí, bueno Claro La nasta Escúcheme Les ganó la provincia Y sí Lamentablemente Y sí El votante bonaerense Es sofisticado Bueno Ahora capaz que lo votan A burlando en camiseta No El votante bonaerense Pero hoy nos contó Burlando Que la camiseta Es la misma Que usó en el bailando Con Barbie Franco Es la misma No es cualquier camiseta Cristina Yo conozco tanto Tanto la provincia Te tipifico Lo que es El votante bonaerense Entra una parrilla Y pide suyo No No digas No trate así El electorado Es el que no tiene Que ir a pider el roto Por eso Pide y no va Tiene que renovar el menú Claro A eso se refiere Yo le dije a María Eugenia A vos te convenía Lo teníamos al radical salvador Claro Le necesitábamos Otro intendente Mi amigo Yesa Claro Yo mismo Mildemente Me hace vice de ella ¿Cómo será? Ella quiso seguir Con el mismo menú Totalmente Si votante bonaerense Una vez te vota Un de Narváez Otra vez una esponjilla Va variando Va cambiando Va cambiando No puede faltar Entre los que lo saluda Marcelo El embajador Ah no Claro Aparte ya está casi Como es Sotoboche Pero ya es Vox Popula Que quiere ser candidato Y chichi Daniel Scioli Ah claro Daniel Scioli ¿Cómo estás Marcelo? ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Igualmente Un abrazo ¿Cuándo vas a volver a Villa Lañata? Ahí te esperamos Para Tengo un muñeco nuevo que inauguré ¿En serio? ¿Usted está en Lañata? ¿O está en Brasil? No tiene que estar Estoy como embajador en Brasil Ayer me mandaron la foto Que se sacaron con Johnny Viale Hicimos muñecos De Marcelo y de Johnny Juntos No digas Están Lañata Sí hay mucho muñeco ahí Los puse al lado de Lula Estás al lado de Lula Y al lado de Perú ¿Y tienen algún objeto? ¿Alguna cosa que los represente? Claro, claro, claro Eso para otro horario No Podemos hablar en off con usted Embajador Aprovechemos que está Marcelo Claro Y que no se entera el kirchnerismo ¿Qué haría usted si llega a ser presidente? ¿Qué hace con Cristina? Bukele 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 La gran bukele La gran bukele Que entre en todo así encadenado Por ejemplo, ¿quién? ¿Cuárvula rock? ¿A quién le mete ahí? Todo Encadenado y empata Todo Así, con fe, con esperanza Qué tremendo ¿Y quién está bien encadenado y empata? Todo 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 lo de la campa Todo ¿En serio todo? Es necesario Alguien se tiene que animar ¿Viste? No va a ser títere de Cristina Como Alberto, ¿no? No lo sabe No lo sabe Eso no lo sabe No puede ser en duda Están off, están off ¿Estoy en off? Sí No, no, directamente El patrullo la meto en cana Bueno, vamos al aire Vamos al aire Al aire Bueno ¿Y qué va a hacer entonces Con Cristina y todo eso? Bueno, es una gran compañera Ajá Y con Massa ¿Y con Massa qué va a hacer? Es así Le corto la cabeza ¿En serio? El primer día ¿En serio? Miércoles Che, pará Sergio Massa también quiere saludar a Marcelo Pero no solamente Pero no solamente No solamente Él me humilló Sino también Cristinita Do Que es Malena ¡Epa! ¡Oh, Cristinita Do! Como dice Mirta Pichichi Tiene memoria ¡Oh! Muy bien Cristinita Do Pasó tanto tiempo Y usted se sigue acordando De ese episodio Es tremendo Qué rencoroso ¿Y de Néstor no me pude vengar? Claro Con alguno lo tengo Con Cristina Amigo Amigo Así con el brazo Bueno, chicos El ministro de Economía Sí Está en un día difícil Dejó sus reuniones febriles Para saludarlo a Marcelo Para saludarlo a Marcelo Qué barro la cantidad de gente Que no se Viste tu llegada Lo que ha producido Mira Hola ¿Qué haces, crack? ¿Cómo estás? Bien, ¿eh? Hay aquí un vendehumo De aquí A ver La verdad es que ¿Cómo será Que estamos ordenando Tanto la macro Que Marcelo Volvió a hacer radio En el país? ¡Qué barro! Muy bien No, volvió por usted Bueno No, no Volvió por Rivadavia Te felicito La verdad es que Es muy bueno De tu parte Y es un ejemplo Que vuelvas acá A ganar en pesos Así que Eso es algo Que lo valoramos Sí, claro Ahora Estamos especificando Al sector público Y quien dice público Exactamente Una P lleva a la otra P Que es la P de privados Claro Y agarran algunos PPP Y ya está PPP PPP Sí, que siga la joda Así que bueno La verdad es que Estamos todos contentos ¿Puedes hacer una pregunta? Sí Por supuesto Usted advierte lo dramático De la situación De corto plazo La verdad que sí Es un drama Mirá la cara que pone Es un drama Mirá ¿Para quién? Mirá la mirada Zulander que te pongo Pero pone ahí Sí Gesto de estadista La verdad es que Es un drama Y estamos Bueno Viendo como No sé Bueno Y para colmo La Fed La reserva de los Estados Unidos Subió la tasa O sea Se enfría más La economía mundial Claro ¿Quién nos va a comprar Ministro? Algo Sí, bueno Tengo un par de amiguis ¿Por qué ahora van Por el de sur? Sí Tenemos un par de amiguis Toda la misma semana ¿No? La intervención De sur por 180 días Y la recompra los títulos Qué raro Es un guión de thriller Sí Unos amigos ahí de tigre Que pueden aportar Bueno Déjese de pelear Con el presidente Sí, totalmente A ver En este momento No hay más Pero Con el gordo Está todo bien ¿En serio? Dijo que me peleo Esperá Pasamos al off the record Estamos en off the record ¿Cómo están las cosas con Fernández? Tomá Listo Vamos a ver Como dijo Malena hoy Malena fue tremendo La mandó usted Todas las operaciones salen de él Vamos a lo Lo mandó usted a Malena ¿No? ¿A quién? ¿A Malena? No, Malena es independiente Se maneja sola ¿Qué piensa por si no? La verdad que lo que dijo Corre por cuenta de ella Y usted no lo comparte Yo estoy ocupado De la macro O sea, hoy sería un abrazo Para el presidente Me perdí ¿Qué dijo Malena hoy? Claro Malena dijo que Todas las operaciones Salen de la Casa Rosada La Casa Rosada Tremendo Tremendo Porque están buscando culpables De los off the record ¿Viste? Claro ¿Quién es? ¿Sabes qué pasa? Que Malena canta el tango Como ninguno Claro Qué importante Off the record Del fútbol amigo ¿Viste? Los machitos Malena potabiliza el agua Como ninguna Y Philibert de Tien Un buen cloro Ah, mirá que bien Me sale bárbaro el tango Digo el tango Uy, mi niño Bueno, esta lengua loca Y mencionó a Mr. Cloro Me parece que tenemos que llamarlo a él ¿No? Que lo quería saludar Marcelo ¿No? Sí, sí Carlos Bienvenuto Marcelo A Odisea Argentina ¿Cómo estás? Un abrazo Carlos Querido amigo Te voy a estar escuchando el lunes Qué bueno, qué bueno Lunes 27 Sin duda Te vas a levantar Y el 26 de abril El 26 de abril juntos Presentamos el nudo Sí, claro Así es Un nuevo libro Está fenomenal el libro Que habla sobre El conurbano bonaerense Y su nudo para el desarrollo De la Argentina Qué dato ¿Quién podrá desanudar? Ajá Y este Quí lo sabe Y la proyección de la crisis del 2001 Al día de hoy Claro, claro que sí Muy bueno ¿Cómo nos quedamos a vivir en 2001? Totalmente Carlos, gran logro Bueno, Tante Grazie Sí La verdad es que Da para un momento whisky eso Sí, claro Sí, sí, sí Claro Claro ¿Tenés ganas de todo? Lo tenés que invitar un día Falta Camila Perocheta Claro Dani Vilota Dani Vilota también Francisco Oliveira que nos escucha Lo invitás un día a Marcelo al programa Me invitó hace poco Pero yo estaba afuera Así que no podía ir Pero voy a ir pronto Pueden hacer una coreo también Claro, claro Y si no hay espacio en mi horario Porque yo habitualmente Me extiendo mucho en el editorial Claro En el editorial Sí, sí Son dos horas y media de editorial Me dijo Johnny Que podés ir al pase Ahí con Eduardo Muy bueno ¿Quién yo? Sí No, 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 no Es muy temprano El pase de Johnny Pero tres horas no va a estar ahí esperando Yo si voy, voy a Argentina Claro, claro Compartimentado Va tu programa Claro Va tu programa Si el editorial termina más o menos a las 11 menos 10 Porque yo lo tengo calculado Yo llego como a las 11 Claro No, 11 y media mejor 11 y media 11 y media, perfecto Bueno, en este espacio Yo agradezco a los oyentes Sí, claro, claro Habitualmente me mandan sus Claro, claro Pero vas a venir a la mañana también Con su maestro ¿No es cierto? Vas a tener oyentes a la mañana ¿A qué hora empieza? A las 6 A las 6 Hay 3.300 personas en este momento en YouTube Venomenal Mirando este pase Gracias a todos los oyentes Venomenal Genial Récord absoluto Gracias a la gente de Twitter Sí, sí Como el amigo Marcello Trovato Marcello Perfecto Un famoso Sí Gran inversor Ah, sí Hay que seguirlo En los consejos de la bolsa Perfecto Metió un PNT Metió un PNT en medio del chiste No, mente todo Mente todo Un abrazo también A la gente de Esteban Echeverría A Fernando Gray Mirá ¿Eh? Amigo No, no El nudo parece que lo estimuló El nudo Hacía mucho No me tiene Desde Chile El amigo El amigo Te lo damos No, no Ya pasó Hoy te toca a vos Te vas a contar el chiste De bienvenida a Marcelo Pero está No Muerte operando Sí, claro Es un operador Mamita Que le pregunten también al fiscal Por el fiscal escapolar Claro, claro Muy bueno Roberto Andrés dice Un saludo a todo el equipo Del pase las 16 Muy contento por la incorporación De Longobardi Sí, gracias Y dice A la nación más Sí Mira, mira ¿Qué haces? ¿Combo? Yo Mucha merda para el lunes Cada vez más y mejor información de equipo Muy bueno, muy bueno Hay gente que te quiere en la pantalla Bueno, claro Sí, pero no, no Eso no es posible Claro Bueno, acá Este pase Sí, genera Abre puertas Y abre oportunidades Mira tu vida como cambió Claro Es como un umbral ¿Quién puede vivir con un solo subempleo? No Nadie Sí Estamos todos galgueando Nelson A ver quién más Vía Instagram Tengo más Galgueando Y ojo con el chiste que contás hoy Marita Di Mare dice Saludos a todos Esperando a Marcelo Muchas gracias Muchas gracias A ver quién más Me voy a solicitudes ocultas Que son Cuidado Cuidado Ahí le manda cada mensaje Las más perversas Gustavo Flores dice Qué tarde hermosa Sí Éxitos para Marcelo Muchas gracias Muy bien Gustavo Romina Córdoba también manda saludos Ana Rosa Domé Ajá Chicho Batista Mirá el Chicho Batista Mira qué bueno Sí Qué cosa Qué pasó con Mempo Giardinelli Bueno Que se pusieron de vacaciones a Roma Y quedarse en la embajada Gratarola Y se nos fue el embajador Hugo Lombardi dice Saludos a Longobardi Programa estable Gracias Diego Seguí también Que es nuestro productor Sí Ahí está Dieguito Puso una mención en mi historia de Instagram Qué bueno Qué bueno Pueden ver Ahí en Tarico Ariel Muy bien Ricardo Vacino Dice Saludos Soy el taxista Ricardo Qué bueno Pablo Meloni Sí También Nos manda saludos Estallé con el pase Ricardo Brunori Aguante el pase Aguante el pase No hago mucho Mirá Muy bueno Muy bueno Emerichi También dice Genio Vamos Cristian Terrebanco Mucha gente Terrebanca Bueno Recorte esa parte Te toca a vos Carlos Hola Carlos Para el pase Más saludos a la mesa Te cuento el chiste de Jaimito Cuidado que está Marcelo Jaimito dice Maestra Los corazones tienen piernas Sí No ¿Por qué? La pregunta No Por nada Anoche me levanté a la madrugada Para ir al baño Y en la cocina Escuché a mi papá Que dijo Vamos Mi corazón Abrí las piernas No Es un pañi Es un pañi raro Yo lo conozco Sí Es un hot pañi Pero Conozco su casa Su biblioteca Su compromiso con la historia ¿Y no le sale este costado? No Ha aparecido otro caro Muchas veces No, jamás vi Este es el verdadero Viste lo que es el pase ¿Viste? María Sartori Dice Abrazo a Longo Elgardo Rodríguez También Estoy deseoso por escuchar Cómo está la calle Willy Muy bueno El lunes 7 y cuarto Carlos Rojas Ortiz También El amigo Mario Famá Sí Había una mujer tan Pero tan vieja Que solo Le hacían efecto Los medicamentos vencidos No Sí No Carlos Un poco legal Un poco legal Un poco legal No va con usted No es cortés Feo, feo Bueno Es tremendo Sí Bueno, a ver qué chiste contaste Y finalmente No, este es cultural Y les va a gustar Perfecto, a ver dale Vamos Le preguntan A una participante Del programa de Guido Casca Mira Vieron que se destacan Por su sapien Sí Sí, claro ¿Cómo se dice puerta en inglés? Sí Fácil Se dice door Sí ¿Cómo se le dice al que vende puertas? Sí Vende door Sí ¿Cómo se dice perro en inglés? Fácil dice Se dice dog Muy bien ¿Y cómo se dice veterinario? Doctor Ajá Matías de León Matías de León También dice Por favor Mandale un saludo a mi mamá Sí Bien Besos a la mamá de Mati Yurica se llama Muy bien Un beso para ella Mirá que grande Sí, sí A ver Emanuel Villamarín Sí Gaby Gorocito Sí También Liliana Villalba Espectacular Es increíble Es increíble No paran de entrar mensajes Es increíble Vos tenés que chupar toda esta audiencia Cuidado En el buen sentido Vos tenés que chupar Claudio dice Va chiste Ah, perfecto Eso esperábamos Gracias Claudio Este es para el final Va un señor grande En el tren de Alverso Que inauguró A Mendoza Se le sienta al lado Un punk Pelo rapado Cresta de colores El anciano lo mira fijo Y el joven le pregunta ¿Qué pasó? ¿Veterano? Nunca hiciste una locura Y el viejito dice Sí, claro Hace unos años Me clavé un pavo real Y estoy pensando Si no son mi hijo ¡No!